Saludos Virtumaniacos, estáis en el canal de Alejandro VR. Hoy os traemos un tutorial de una aplicación que se llama DeskScene, donde podemos modificar directamente lo que es el FOB de los sensores de Oculus. Es una aplicación gratuita y os voy a decir dónde podéis descargarla. De todas formas os dejaré el link en la descripción y cómo instalarla. Nos vamos a Google directamente si no queréis utilizar el link de descarga, DeskScene, vamos a buscar el primer link, VRVR, se llama la web, nos vamos a VRVR.com, descargamos, le vamos a guardar como y lo guardamos en el escritorio. Bien, una vez que ya tenemos la aplicación en el escritorio, la vamos a descomprimir aquí directamente porque no es una aplicación que requiere instalación, simplemente es descompresión y listo, y ejecutar. Y vamos a entrar dentro de la carpeta. En esta carpeta nos encontramos aparte del ejecutable un readme.txt que si le damos nos vendrá básicamente los controles con los que deberemos usar una vez que estemos dentro de la aplicación. En principio nosotros vamos a utilizar los touch, pero se puede utilizar tanto el remote como el teclado y el ratón y también el controller, el mando de la Xbox. Bien, pues una vez que ya tenemos eso más o menos claro y hemos visto el archivo txt, nos vamos a DeskScene, ejecutamos DeskScene y arrancará una aplicación donde veremos un entorno en el que figurarán nuestros sensores y una mesa. Bien, para darle un poquito más de realismo al tema, voy a poner aquí las gafas un momentito, le doy espacio y ya prácticamente tengo una mesa que está exactamente en la misma posición que la mía, incluso hasta de tamaño, altura y demás. Bien, pues básicamente esta es la aplicación, no tiene mucho más. Una vez que ya estamos dentro, si miramos arriba a la izquierda tengo un sensor, ahí está el segundo y aquí arriba está el tercero. Bien, ya que estamos aquí podemos hacer varias cosas, con esta aplicación se pueden hacer varias cosas. Podemos mostrar el FOB de los sensores, podemos mostrar cuál es la unión de esos FOB y también podemos mostrar dónde están los límites de ese FOB. Aparte nos permite, es decir, una vez que ejecutáis esta aplicación, que no os lo he comentado antes, es muy importante que os pongáis las gafas porque todo esto lo vais a ver a través de las gafas, no es necesario que lo hagáis desde el monitor. Podéis cambiar en tiempo real un sensor y moverlo unos grados hacia la izquierda, hacia la derecha para intentar ajustar el FOB lo mejor posible dentro de vuestras posibilidades de espacio. Pues nada, una vez que ya tenemos eso más o menos claro, podemos utilizar los Touch, vamos a coger el mando derecho y el mando derecho, si pulsamos la tecla A, activa los vértices del FOB. Si os fijáis las líneas naranjas, de ese salen 4 y de ahí atrás salen otras 4. Bien, si volvemos a pulsar otra vez la tecla A, nos va a especificar cuál es el límite, de forma transparente, dónde está el límite. Si os fijáis mi mesa actualmente está cubierta, es decir, realmente aunque los sensores estén en la pared, yo mi mesa la tengo cubierta, es decir, yo ahora mismo sentado y yo tengo FOB, yo para jugar cualquier juego sentado puedo jugarlo perfectamente. Lo único que es si quiero jugar de pie, quito la silla, la pongo en otro sitio y yo tengo el área correspondiente a un área de juego de 2,5 metros por 2,5 metros. Como podéis ver, se ve todo perfectamente. Bien, una vez que tengamos esto claro, si te acercas mucho a la mesa aparece el límite, es el límite de la cámara. Si yo me paso ese límite, bueno en este caso como sobrepaso el límite pero tengo de forma por detrás de este límite, tengo otro límite, aquí ya por ejemplo no debería de tener tracking pero bueno, esta es la finalidad. Bien, una vez que ya tenemos ese dándole a la tecla A la segunda vez y si le damos una tercera vez, además de eso nos marca en rosa cuál es nuestra área cubierta por los tres sensores. Bien, esto ahora lo veremos de otra manera. Yo por ejemplo si quiero ver si los vértices están bien correspondidos, en este caso si veis por ejemplo que aquí tengo cobertura, yo por ejemplo me puedo venir a este sensor y si yo creo que a lo mejor si lo muevo un pelín a la izquierda funcionará un poquito mejor. Voy a intentar moverlo otra vez, a ver si hace el cambio. Bien, ¿veis? Ahora mismo si lo ha hecho. Y nada, eso es simplemente ir jugando para ajustarlo lo máximo posible. ¿Cómo sé yo si lo he ajustado lo máximo posible o hasta donde lo tengo ya ajustado y quiero saber cómo? Bien, pues te vas al mando izquierdo, al touch de izquierdo, si queréis utilizar el teclado pues mirad en el archivo txt cuál es la tecla correspondiente y en el touch izquierdo le damos la tecla X. Bien, con la tecla X pulsada lo que hacemos es que en la primera posición veríamos como si nosotros estuviéramos viendo desde el sensor que tengo yo arriba a la derecha. Es decir, ese sensor, arriba a la izquierda, perdón, este de aquí. Bien, si le vuelvo a dar otra, me enseñaría el visor que tengo justo detrás. Si le vuelvo a dar otra vez, me enseñaría el visor que tengo justo delante, a la derecha. Y si le doy otra vez, me activa una cámara que es la cámara en tercera persona. Bien, con los touch no funciona, pero creo recordar que con el mando de Xbox sí. Aún así, si queréis con las teclas A, S, W y D, podemos manejarnos el entorno también con Q y E para subir y bajar. Es decir, yo ahora mismo, por ejemplo, si le doy a la S, me alejo del entorno. Si le doy a la Q bajo, si le doy a la E subo, si le doy para delante, me muevo para delante. Y de esta forma, pues podemos cuadrar más o menos los sensores para que se vean correctamente. Bien, si le doy por ejemplo a la tecla Z, hace exactamente lo mismo que la tecla X del touch. Y esta sería toda mi área de juego que tengo disponible con los tres sensores. Es decir, la tengo ajustada lo máximo posible para que me llegue a la zona donde estoy. Podría incluso ampliarla un poco más, pero bueno, como mi salón tampoco da mucho de sí, con eso que tengo ahí tengo suficiente. Y nada, básicamente este es el tutorial. Que sepáis que existe esta aplicación, que sepáis que se pueden modificar los sensores en tiempo real y comprobar cómo actúa el FOB y hacia dónde se mueve el FOB. Y simplemente saliros de la aplicación y listo. No tiene más historia. Es interesante porque te deja ajustarlo todo mucho, mucho más que la aplicación incluso predefinida que viene con Oculus. Si es verdad que una vez que hagáis todos los cambios que creáis oportunos en los sensores, deberéis volver a hacer una reconfiguración en Oculus. Porque el Guardian cambiará de posición o puede que se desplace unos centímetros y entonces ya no sea 100% fiel a como lo tenía hecha la instalación. Si ha movido por ejemplo un sensor un poquito, unos grados, por regla general lo mantiene. Pero yo os recomendaría que después de utilizar esta aplicación y de mover sensores manualmente, volvierais a hacer una configuración de instalación de Oculus. No la completa, simplemente la de configuración de los sensores. En concreto esto os lo voy a decir. Os vais a la aplicación de Oculus. Setting. Os vais a general. A device, perdón. Y en configuración le dais a sensor setup. Ok. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Recordad suscribiros al canal. Y bueno, nos vamos viendo por aquí. Un saludo, hasta luego.